El actor estadounidense Hasson David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver, el personaje verde de la serie Power Rangers, murió a los 49 años, reporta múltiples fuentes. El actor participó en la serie para niños en la temporada original de los años 90, además de tener continuas apariciones a lo largo de las décadas. Originalmente reportada por el portal Geek Ireland, la noticia fue más adelante confirmada en redes sociales por Brian Butler Au, representante artístico del actor. Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Hasson David Frank. Hasson era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en Power Rangers. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de ser su manager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo, indicó el representante. De manera similar se pronunció Mickey Bronswiggis, quien fue su entrenador. Descansa en paz, mi hermano de otra madre Hasson David Frank. Aún estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Hasson fue un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammy, y sus hijos. Rezo para que Dios les ayude a pasar este momento difícil. En ese contexto también se pronunció el artista Bosch Logik, quien trabajó con el actor en un proyecto y confirmó la noticia por medio de contactos en común. Esto me rompe el corazón. Mis condolencias a la familia, dijo. Por el lado de los actores de la serie original, en un primer momento se pronunció Walter Emanuel Jones, que dio vida al personaje de color negro, Zach Taylor. No puedo creerlo. Descansa en paz, Hasson David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia, indicó en referencia la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito. Gracias por ver el video. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.